Muy bien gente, bienvenidos a un nuevo video Esta vez vamos a hablar de algo que decidí que quiero hacer porque Vamos a hacer una serie entre varios Y dije, tendría que explicarle a los que no saben jugar Terraria Que es un juego que tiene muchos años Cómo se juega el juego Y qué mods vamos a usar Porque dije, aunque nunca hayan jugado Van a jugar con mods igual Porque se me canta Lo primero es Comprarse el Terraria Que no sale nada Después, descargar el T-Mod Loader de Steam Todo en Steam está fácil Abrir el T-Mod Loader y van a tener esto El Terraria Un jugador, multijugador, logros, taller, ajustes En ajustes pueden chosmear ustedes Son boludeces que no son importantes Y después van a taller Y acá van a descargar mods Y les voy a pasar el Excel después Por el grupo de Whatsapp donde todos los que participan Todos los mods que necesitan Pero igual los mametes se los van a ver ahora Acá tienen que poner el mod que van a descargar Calamity Todos los mods de Calamity Hay un millón de mods ¿Por qué tiene tantos mods? Este es el principal, por ejemplo Ponen acá Y acá Lo descargan Descargar les va a salir A mí no me sale Este botoncito que está acá Es descargar con dependencias ¿Por qué tiene signos? Tiene asteriscos En fin Hay 10.000 mods del Calamity Son un montón de mods Hay muchísimos mods De todo De hecho Calamity tiene demasiados Y estos son los mods que vamos a manejar Mostrar todos los mods No Solo los activados Calamity Vanity No les voy a describir uno por uno Porque es un bardo Lo que voy a decir es Traducción en español de Calamity Obviamente El de Starzabob es un mod Súper amplio Que yo nunca lo probé Y siempre lo quise probar Así que dije Vamos a implementarlo acá Vamos a poner 2 mods completos El Calamity Y el Starzabob Que está re bueno Por lo que vi Así que Te una Después uno de skins Para olvidar Voy a poner enchantments Que no existía Cuando yo jugaba hace unos años El Cooler Item Visual Effects Está lindo Este lo vamos a usar solamente acá Ustedes no lo pongan Este lo voy a usar solamente Yo para mostrar Cómo es el juego Que es empezar con una base La base la construyen ustedes Calamity mods El que le mencioné Después Este es para facilitar Un montón de cosas Hay un montón El Heroes mod Justamente es para Testear y probar cosas Te vas a desinvulterable Y probas cosas Esos dos Son los únicos Que yo voy a usar Y los demás no Y ahí después Hay un montón de mods Muchas mods Muchas mods Ya les explicaré Por su parte cada uno Pero si me pongo a explicar Uno por uno Va a ser eterna Muy bien Ahora bien Ya sabemos que mods son Ustedes pueden ver el Excel Dicen Bueno Tengo que descargar el Compare Item Stats Cero punto Eso da igual Y lo ponen acá Descargar Ponen acá Compare Y ya sale Descargar Pip Listo Una y otra vez Con cada uno Bien ¿Qué van a hacer ahora? ¿Van a un jugador O a multijugador? La verdad igual En este caso Es para testear Así que vamos a un jugador Yo ya tengo mi personaje Pero vamos a crear uno nuevo Vamos a crear un personaje Que va a ser un tipito Acá eligen la apariencia física Tienen cinco apariencias De cada sexo Después tienen los pelos Hay muchos pelos Después se lo pueden cambiar Así que no se preocupen Se va a hacer Y le pueden cambiar El color del pelo Va a tener pelo celeste Va a tener ojos Que ni se ven La verdad Que no sé ni para qué Se hace esto Si ni siquiera se ven los ojos Después le pueden poner El color de piel Pueden hacer un fantasma O algo que si lo digo Me va a bloquear YouTube Y le pueden cambiar El color de esta ropa Esta ropa nunca se ve Porque siempre tiene una skin Así que la verdad Da igual Como la pongan Y le ponemos un nombrecito Que va a llamar El weón Lo ponemos en modo clásico Modo viaje No lo voy a explicar Es muy largo Clásico es el normal Solo pierden dinero al morir El núcleo medio Pierden los objetos al morir Y el extremo Es el hardcore Que pierden Definitivamente Pongan modo clásico Siempre Es lo normal El medio este es al pedo Más estrés al pedo Bien Tenemos un tipito 100 de vida 20 de mana Y Se lo seleccionamos Creemos un nuevo mundo En modo experto No quiero mandar a gente Que nunca jugó En modo maestro Ya en modo experto Es bastante Yo voy a crear Un mundo mediano Pueden elegir Corrupción o carmesí Que es algo que invade el mundo Y lo va consumiendo lentamente Que es algo que Vamos a tener que limpiar Con el tiempo Bla 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 Aleatorio Da igual Lo que sí No usen el modo viaje Que es otra cosa No importa El modo experto Aumenta la dificultad El modo maestro Aumenta mucho la dificultad Así que nada Probemos el modo experto Y yo tengo otro mod Que me olvidé mencionar Que es el para ver Cómo se crea el mundo Ese tampoco Tienen que descargarlo Igualmente en la lista De mods que tienen Que les pase Que les voy a pasar No está Pero podemos ver Cómo se crea el mundo Así pueden chusmear Hay zona de jungla La verde Hay zona de desierto La amarilla De nieve La blanca Los océanos En las dos esquinas Islas En nubes En el cielo Cuevas Un templo Que ven el naranjita El infierno Abajo de todo La mazmorra Que es eso Que ven del lado derecho Que es azul Oscuro No sé bien Qué color es eso Nos salió corrupción Esto es corrupción Esto es corrupción Esta es la casita Que viene por defecto Y después Estas cosas en el cielo Son por los mods Y ese es el templo Que se va a descubrir Más adelante Esto es medio spoiler Pero Ya para cuando Para los nuevos Va a ser Que ya se van a ver olvidados Para su momento Y nosotros empezamos Justo en el medio En el medio de todo Bien Y ya está terminando Creo que se buggeó A ver ¿Se buggeó? A ver si se buggea Pasa Ahí está Ahí terminó Ah y le podemos elegir Nombre al mundo Me salió el clímax Los nombres son aleatorios Nos salió el clímax De indignidad Somos indignos Se buscan los mods Como el Don't Star Tugger Así es Bien Con la M Abren el menú Este es el modo Vamos a poner Inmortalidad por ahora Para poder explicar las cosas Esto es para poder explicarles Sobre los NPCs Empezamos con una casita Para testear cosas En el modo normal Acá no hay nada Y después Tienen una bolsita Al tener modo calamity Calamity mod Abran la bolsita Y les va a dar un arco Un palito de magia Un martillo Una cosa para invocar Una ardilla Una ardilla que vuela Esto es de Row Que es tirar un ladrillo Es literalmente Un ladrillo Nosotros En el juego Tenemos cofres Ponemos el cofre Y lo abrimos con clic derecho Y ahí podemos guardar Depositar Todo Agarra todo Guardar Bla 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 Lo van a ir aprendiendo Hay pociones Que sirven para diferentes cosas El cristal de maná Aumenta la maná Que la ven acá A la derecha Arriba de todo Con eso nos aumenta 20 maná Esto es para escuchar música Pero no es relativo ahora Las pociones tampoco Tenemos clase de Row De Row El Row es el que tira ladrillos Tira ladrillos Ahora tira ladrillos Después va a tener cosas mejores Tenemos el invocador Que invoca cosas Es la clase más fácil Los martillos No son armas Sino que son herramientas Sirven para golpear Y mover Y doblar Las cosas Si le dan golpes Ven que se va moviendo Miren esto A ver si Ahí está Ven Le podemos Mover La perspectiva Del cuadradito Así hasta que vuelva La normalidad Clase de mago Que usa maná Usa maná Y se nos gasta el maná Pero ahora no se me está gastando Porque esto consume Dos de maná Y yo tengo 40 El arquero Tenemos el arquero Y el melee Que usa espaditas Y este mod Esto se ve así Porque tenemos el cooler effects Está reservado Como dije El cooler effect Es el cooler effect Está muy bueno Y si no somos invulnerables Nos pegan Y nos tiran para atrás Y miren que ya nos bajaron casi la mitad Y es una maldita slime Hay que tener cuidado Todo es peligroso Y esto Es del mod De stars above 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 No me acuerdo Como se pronuncia Una ardilla ¿Qué era eso? Bien Acá podemos elegir Una minita Que nos va a seguir Toda Nuestra aventura Toda nuestra aventura Y va a decir algo A cada rato Depende de lo que hacemos Descubrimos un nuevo lugar Hacemos algo Matamos a un jefe Se hace de noche Hay una tormenta de arena Y va a decir algo Y está buenísimo De verdad está muy bueno Lo único mal Es que está en inglés Y no tiene traducción Y le regalo a alguien Que debe traducir un mod Que es puro diálogo Y es solamente una vez Así que tienen que decidir Tienen la minita tímida Y la minita que Se cree la capa Del juego Y nos van a acompañar Y vamos a ir aprendiendo técnicas Por ejemplo Ni siquiera te deja decir nada ¿Qué dice? ¿Momentó la mana? Eso lo acabo de descubrir ¿Cada una tiene una diferente habilidad? ¿O las dos aumentan mana? Puta madre No me di cuenta De eso que estuve probándolo No había leído el chat Momento 20 de mana ¿Qué verga? O sea que La violeta Es para magos Los que quieren usar magia Eligen la violeta Y ahí habla La azul es La más capita La más capita It's nice to meet you My name is Eridani A Starfighter Se llama Eridani Es una Starfighter Y vos sos mi Starfighter Que o sea El que La acompaña Yo que sé Starfighter Cosas muy específicas A través de este contrato Trabajaremos juntos Para traer justicia A este mundo Bla 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 Y más allá de este mundo Está muy bien hecho Está muy bien hecho Parece otro juego ya Esta es la que voy a elegir yo Yo estuve jugando Con la de pelo azul Para ver Qué puede hacer Pero esta es la que voy a elegir yo Nos puede dar Toda una descripción Si queremos Ahora no No gracias En tal caso Mi poder es tuyo Bla 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 Y nos tenemos cosas Cuando matemos jefes Vamos desbloqueando habilidades Que podemos ir poniendo En esta cosa Y Nada No lo testé esto Así que Yo no podría decir La verdad Yo soy nuevo en esto Ese mod me acuerdo Que lo conocía Pero nunca Lo probé Así que lo vamos a ir descubriendo Todos juntos Y se cierra Con la crucecita Bien Entonces ya descubrimos Que tenemos Una clase El arquero El melee El mago El invocador Y el robot Esos son todos El juego solo está en inglés No El juego está en español Ustedes pueden elegir el idioma En Interface No En general Al principio Se puede elegir En el menú principal Pueden elegir el idioma Lo único que está en inglés Es lo de Algunos mods Que están en inglés El juego principal Está en español Y el calamity mod Está en español Porque descargamos La traducción El NPC se está ahogando El NPC se está ahogando Si son medios boludos Los NPCs No son muy inteligentes Después Acá tienen el equipo Armadura Pantalones Casco Accesorios Equipo Después tienen para poner Una mascotita Una mascota de luz Una vagoneta Una montura Y un gancho Ya lo irán viendo En su momento Descubrenlo por su cuenta Esto es para construir Casitas Como construir una casita Las casitas Tienen que tener Una mesa Que la ven acá Se murió el guía Una mesa Una silla Y una luz Y tiene que ser De un tamaño Aceptable Fíjense que eso Es un rectángulo Para que aparezcan Los NPCs Estos son todos Los NPCs Tenemos un mod Que aparece Que nos dice Cuáles NPC nos faltan Y con la siguiente pregunta Les va a decir Si esta casa es válida O no A esta habitación Le falta una pared Porque estamos Cliqueando en el medio Del mapa O sea Que pared le falta Todas Y tenemos el guía El guía está muerto Podemos seleccionar A la cabecita del NPC Y ponerla acá Seleccionar la cabecita Del NPC Y ponerla acá Bien Y ahora Los NPCs Se van a aparecer Después de un tiempito Los unicornios Aparecen en el modo Hard Y acá Les van a aparecer Y este nos vende Piedritas Y este nos explica Cómo usar un mod Nos explica Todo el mod De construcción Que vamos Uno de los mods Para usar cofres Que lo vamos a usar Después tienen El bestiario No es tan importante No hay mucho que decir Guardar rápido En los cofres cercanos Este botón Les va a ayudar mucho Cuando ustedes tengan El meter lleno Y haya cofres Y pongan Guardar rápido Guardar rápido ¿Qué más? A ver Ya explicamos Sobre los mods Explicamos Cómo iniciar Lo que hay que hacer Cuando se inicia Es Vamos a explorar Vamos a ver Qué tenemos por acá Cómo yo voy a ser maguito Voy con mi palito Todos los objetos Los agarran Todos se los guardan Vamos a explorar Vamos a sacar El mod inmortal Vamos a montar El slime Mierda Tenemos que Saltar Iluminar Esto es peligroso No tenemos luz ¡Ay! Las antorchas Las dejé en el cofre Dejé todo en el cofre Un cristal de vida Con los cristales de vida Aumentamos nuestra vida máxima Y tenemos el cristal de vida 120 de vida Perfecto Bien Y así podemos iluminar Si no salvamos las antorchas Matar a este bicho Me daba algo de luz Así que lo vamos a matar Me dio chino Vos me vas a dar luz Perfecto ¿Una sola me dio? Joder puta No veo nada Y no puedo salir de acá Lo mejor sería ahogarme O usar el modo Teletransporte O sea Para algo estoy usando esto Jiji ¿Dónde estoy? Ah, cierto Que tengo que Hacerlo así Ahí está Perfecto El modo dios Nos sirve para salir del agujero Bien Esto es un árbol Que viene por defecto Y Podemos Estar Ah, cierto Era con el pico Hacemos así Y podemos explorar Acá siempre hay cosas El juego es Prácticamente explorar Es explorar Y matar bichos Va por ahí la cosa Y ven Ahí me habla la minita Es un desierto Realmente No soy fan del calor Es muy calvoso Hay una trampa Eso Esa cabecita Que ven ahí ¿La ven ahí? Esa cabecita de mierda Ah, y pueden acercar Y alejar Con el menos y el más Sí, me suicidé Tengan cuidado Con las trampas Hay trampas en todas partes Bien Te ves caminando en el cielo Se ve chiquito Sí En los streams Seguramente lo haga Más Más así Porque si no No van a ver Desde el celular ¿Qué perra? Ah, esto es algo De un mod Del calamity Matamos Después de que ya Nos dimos cuenta Que se está por hacer de noche Y podemos morir Lo primero que hay que hacer Es empezar a talar árboles Porque si se hace de noche Aparecen zombies Y si aparecen zombies Y no tenemos un lugar Donde meternos Morimos Bien Talamos Talamos Hay mucho de farmeo Así que Tienen por el rato Con eso Vamos a hablar Y vos ¿De dónde saliste? Uf De nada Hijo de puta Y acá Tengo flechas Diferentes ¿Qué son estas flechas? ¿Qué me dio? ¿Eh? ¿Qué verga? ¿Por qué? Se ven Son flechas normales Se ven raras Ya se hizo de noche No te madre Bueno Esto es lo que pasa Si no construye nada Igualmente Ahora podemos poner Ponemos la madera Acá Hacemos así Ajá Vamos a construir rápido Rápido Esto es lo que hace Cualquier novato Empezando en el juego Ahí está Y zafamos Después lo ordenamos Y para que se vea más lindo Pero por ahora Es para sobrevivir la noche Mierda Las estrellas sirven Porque se juntan Creo que cinco Y se hace una estrella azul Yo recordaba que eran tres No sé por qué Recordaba que eran tres Así que el tutorial Va a ser más o menos Hasta pasar la primera noche Porque lo importante Es eso Pasar la primera noche Cuando pasan la primera noche Ya pueden estar más tranquilos Espera No construí nada Uh Lo primero que tienen que hacer Es construir un banco de trabajo Después de construir el banco de trabajo Construyen la silla de madera Después de construir la silla de madera Construyen pared Apretan control Y la madera la ponen automáticamente Y ahí está Destruimos esto Que se ve horrible Ahí está Construimos más pared Para que esté todo tapado Construimos Una puerta Bueno, dos puertas Y Déjenme Con este espacio No van a poder pasar Así que nos puedo matar desde acá Ah, y podemos poner la ardilla Usen la ardilla Que es muy útil Muérense, porros ¿Por qué siento que las flechas son diferentes? Vamos a romper esto Y vamos a poner la puerta La puerta tiene tres bloques Uh, le cerré en la cara Y Tenemos Tenemos gel Tenemos antorchas Y listo Ya tenemos el espacio suficiente Para que venga Un NPC Apretamos Escape Vivienda Agarramos Y ponemos al guía Y listo Ahí tienen su primera casita Y después pueden hacer así Pueden Si se la aguantan Abren la puerta Y los matan Le agarramos las cosas Después cada cosa De cada mod Le irán a prender su tiempo Oh oh Cuidado con los ojos Lo recomiendo Que ponerlo de brillo Bien alto De la PC Del monitor Porque de noche No se ve una mierda Dura un buen rato la noche Pero sirve Es muy útil Tenemos un mod De encantamientos Y las armas Y armaduras Y creo que accesorios Suben de nivel Así que matar bichos Con el mod De encantamientos Está bueno Pero no tenemos Nada equipado Así que Es lo mismo que nada Vamos a ponernos Una armadura Con el mod Uno de los mods Con la J Bueno va bien Vamos a controles Me faltó explicar eso Obviamente Con la E Agarra ¿Qué es eso? Curación rápida Con la H Con fibra En toda su manera Porque Esto es un caos Otra cosa Es Modo venganza Eso es algo Que vamos a tener Vamos a jugar En el modo venganza También Va a ser más difícil Pero si van a acostumbrar Además vamos a ser Muchos jugando Y si somos más Va a ser más fácil Bien Controles del mapa Como ya les dije Acercar y alejar Con fibra en todo Y acá están Todas las cosas De los mods Todo esto Del calamity Ahora mismo Lo único que importa Es el modo rage Y el modo adrenalina Configúrenlo como quieran Yo lo puse en el mouse Tiene muchos botones Y dije Bueno El modo adrenalina Con un botón El modo rage Es otro Eso será para otro momento No les voy a explicar Pero lo importante Es que tengan Estos dos marcados La P Es para Los jefes Estos son todos los jefes En orden de dificultad Más o menos Y te dice Cómo invocarlos Y del más débil Al más fuerte Después Tenemos Controles El Recybe Browser Este mod Es de los mejores Lo que hace el guía Es hablarle Y nos dice ¿Qué puedo hacer Con esta madera? Y el guía te dice Puedes hacer Todo esto Si apretan Si usan el Recybe Browser Pueden hacer lo mismo Pero El mismo mod Te dice Así nos ahorramos No tenés que usar el guía Así nos dice Con la madera Podemos hacer Todo esto Muchas cosas Les va a decir Bueno Pueden hacer una forja Eso es re básico Como pueden hacer Cosas con una descripción Muy larga Miren el tamaño De esa descripción Muy larga Lo importante Es que configuren Esos mods Ya tenemos El mod Del Calamity El mod Del Boss Checklist Después tenemos El Or Excavator Es para que ustedes Cuando aprieten la Q Y estén picando un mineral Lo pique automáticamente Pueden ponerlo Como pueden que no Les va a ahorrar la vida El Recybe Browser Con la J Lo puse yo Este lo puse con la Q El de Minar Después tenemos Un mod De donde están mis items Cuando tengan cofres Pero no sé Si es tan necesario Porque vamos a tener Magic Storage Que también requiere Una explicación Pero no la voy a hacer Acá Porque eso si Toma un buen rato Y ni yo me acuerdo Bien como era Lo importante Es lo que acabo de decir Y revisar esto Los básicos Y nada Los enemigos Nos van a dejar Cajas Bolsas Cosas Siempre Guardar todo Nos tenemos Tres cofres por defecto Pongan todo En sus cofres Después ya tendremos Cosas mejores Después Si pensamos En términos De reglas A futuro De la serie Una de las pocas Cosas que tengo Pensadas Ya mismo Es Que seguramente La vuelva a tener Que decir Por escrito Vamos a Para derrotar A los jefes Estos A los importantes Por ejemplo El más importante Del principio Es Donde está El muro carnoso Que es el que cambia Al modo difícil Ese jefe Ese jefe Que es el más importante Al principio Hay que matarlo La mayoría De los jugadores Juntos Para que todos Tengan la experiencia Después los demás No son tan importantes Por ejemplo Por ejemplo El devoramundos También puede ser Que sea uno así Pero eso Lo dejaré por escrito Lo importante Es que haya ciertos Jefes específicos Que se maten Con la mayor Cantidad de jugadores Posibles Nada Esta es la barra De rabia Por ejemplo Yo la tengo configurada Con este Ah no La tengo configurada La concha es madre Jeje A ver Era Ahí está Y en En este tiempo Pego mucho más Ahora pego más Pero No es suficiente Porque me están arrinconando No me acuerdo Los detalles De como se llenan Las barras Pero ven Pegué más Pude aguantarme Los tres zombies Y estamos en Muy experto En modo venganza Bien Ya les expliqué Las bases Cómo iniciar La minita Esta Le pueden hablar Ustedes mismos Así que Esta es el arma La idea de arma Que estaba pensando El weón Espera Lo olvidé Estaba pensando En una idea De un arma Y se lo olvidó Rabia se llena Recibiendo daño Y adrenalina Sin recibir daño Perfecto Bien gente Cualquier duda Lo dejan en los comentarios O más bien Diría que cualquiera Se puede sumar Pero solo sumaría Gente de confianza Porque el Terraria Siempre está El desgraciado Que va Y te destruye Tu casita Uh Me caíste mal Te voy a estar En tu casita Y no con un pico Sino con una bomba Es como Se matan Construyendo Para que después Venga un tipo Random De youtube A eliminar Su casita Así que Si quieren algún día Jugar en una serie Pueden venir Seguirme en la Plataforma Morada Y la próxima serie Cuando ya hayamos Tomado confianza Y veo que no Van a destruir Casitas Pueden jugar En la próxima Así que gente Espero que les haya servido Pues Cualquier cosa Vengan a la Plataforma Morada Y nos vemos En un próximo video Hasta la próxima Adiós